...con una temperatura no menos de 36 grados. Tenemos en segundo lugar a Alan Hernández, siempre de Comayagua. Román Canales, que se visita de Cicuatepeque. Con un tiempo de 2.26.22. Y en primer lugar, tenemos el mejor tiempo, ya como un tiempo de 2.19.01 a Armando Orellana de la ciudad de Cicuatepeque. Es uno de los mejores tiempos que tenemos en la parte, los felicitamos a los tres, se merecen un fuerte aplauso. Bueno, les agradecemos, ¿verdad? Les agradecemos porque... Poquito, poquito. Ha sido un éxito. Ya, 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 casi lo sé.